No lo hice por atención, créeme que no, yo me lo puedo ganar yo solo, la neta, o sea, no ocupo hacer cosas para atención. Bueno, mire, de las cosas en la familia Aguilar aún no están del todo bien, ya que al parecer Pepe no ha logrado fumar la pipa de la paz con Emiliano, hijo de su primer matrimonio. Bueno, hablando con el muchacho que no entiende y lamenta que su propia familia lo hagan menos, vamos a ir a satélite hasta Los Ángeles con David Valadez para que nos cuente más de todo esto. Adelante, David. Hola, David. Así es, gracias y muy buenas tardes. Emiliano es el mayor de los hijos de Pepe Aguilar, quien hace unos años atrás cumplió una condena por tráfico de personas y por lo visto el muchacho ha llevado una vida con altas y bajas. Aquí la historia. Ángel Aguilar no invitó a su boda a su hermano mayor, Emiliano Aguilar. Tú pues brillaste por tu ausencia. Sí, ma. ¿Y publicaste la palabra GPI? Sí, ma. Sí, ma. ¿Que no te invitaron a la boda? Sí, ma, sí, ma. Sí, no, 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 pues sí, pues era algo que comenté ahí, ya no quise más elaborar más en detalle, más en eso. No lo hice por atención, créeme que no, carna. Yo me lo puedo ganar yo solo, la neta. O sea, no ocupo hacer cosas para atención, sino simplemente lo hice. Pues porque en ese momento, pues eso es lo que sentí ahí. Emiliano acaba de comenzar su carrera musical y quiere a través de su música plasmar todos esos malos momentos y distanciamientos familiares. Pues sí, yo sí le he batallado, carna. Sí, ha habido veces donde no he tenido feria. Y pues estaba trabajando en plomería y allá abajo y haciendo excusados y abajo de casas y haciendo casas. El dinero no va a caer del cielo, ¿sí me explico? O sea, no crece. El dinero crece en los árboles, pues es el papel, pero no cae del cielo. Muy independientemente de legado de su familia, no obstante, Emiliano trata de rehacer su vida, pues lleva siete años limpio. Esta playera. Sí. Un amigo tuyo que falleció. Sí, un compa que ya no está conmigo, se me fue. Todos saben que yo dormía ahí en el sillón con el gato, que es mi compa. Bueno, no tenía nada, este compa me daba una chamarra, me daba camisas. Y no me va a dejar mentir toda la raza en la Comunidad de Libertad, ahí en Tijuana. Emiliano, ¿y tú dónde te ves? Unos cinco años. No sé, carna, yo nomás quiero estar feliz. Y hablando de su música, también acaba de grabar a dueto con el cantautor mexicano Aldo Trujillo. Y por cierto, hace unos dos años, Emiliano convirtió en abuelo a Pepe Aguilar de una niña que, por cierto, nos dijo, aún no la conoce. Y luego tengo por ahora, desde Los Ángeles, regresamos con más del Gordo y La Flaca. Gracias, David, y gracias. Gracias. Muchas gracias. Esos son resultados a veces de los divorcios, Raúl, y es difícil convivir los hijos nuevos con el, en este caso que hemos visto. Bueno, pero ahora tiene también a Cristian Odal. Ah, no, claro. Ojalá, las adiciones nuevas que entran a las familias. Señores. Bueno, ojalá que Pepe y él logren un acercamiento que sea más constante de lo que han tenido. ¡Suscríbete al canal!